Procuraduría investiga fraude electoral en las elecciones de 2022 y señala al Registrador Nacional Alexander Vega por el expediente. La Procuraduría General de la Nación recibió una queja de un excandidato al Senado por presuntas irregularidades en las elecciones de 2022, que involucran a jurados de votación y funcionarios de la Registraduría Nacional. El quejoso denunció inconsistencias en los formularios E14, diferencia de votos entre Cámara y Senado y votaciones no contabilizadas o inexistentes. La Procuraduría inició indagación previa y remitió el caso a la sala disciplinaria de instrucción para que se investigue a los presuntos responsables. Según el texto de la queja radical 16 de mayo de 2022, el señor Sergio Giovanni Alzate González, quien se presentó como candidato al Senado por el Partido Colombia Justa Libres, puso en conocimiento el órgano de control las supuestas anomalías que se presentaron en las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022 y en las elecciones presidenciales del 29 de mayo del mismo año. El quejoso afirmó que se encontraron diferencias de votos entre Cámara y Senado superiores al 10% en cuanto a candidatos del Partido Liberal en términos generales, pero también se encontró que habían votaciones no contabilizadas y que terminadas siendo contabilizadas votos inexistentes en distintas mesas, puestos y zonas. No había consistencia entre el formulario E14 de delegados y el formulario E14 de claveros. Asimismo señaló que los jurados de votación tienen una obligación como servidores públicos transitorios de entregar y cumplir con la verdad electoral en todos los documentos que se les entregan y en este caso no se cumplió con esa obligación. Por estos hechos solicitó que se investigue a los jurados de votación que incurrieron en esas irregularidades, así como al señor Alexander Vega Rocha en su condición de Registrador Nacional del Estado Civil, Nicolás Pazpán y Alejandro Campo, gerente electoral y gerente de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, respectivamente. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa ordenó la ruptura procesal del radicado IUSE 2022-277-489, compulsando copias de la documentación referente a las reclamaciones electorales que efectuó el quejoso en cada uno de los departamentos, entre esos el departamento del Meta. La Procuraduría Regional de Instrucción del Meta escuchó en diligencia, ampliación y ratificación la queja al señor Alzate González el 17 de marzo de 2023, mediante la plataforma Teams. Posteriormente resolvió iniciar indagación previa en contra el jurado de votación por establecer y compulsar y redimir copias a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación. La Sala Disciplinaria de Instrucción es la encargada de adelantar las actuaciones disciplinarias que correspondan en contra del señor Vega Rocha y los demás funcionarios señalados por el quejoso. El proceso se encuentra actualmente en curso y se espera que se defina la situación jurídica de los implicados. Las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 fueron unas jornadas históricas para Colombia, pues se presentaron varios hechos inéditos, como la participación política del partido FARC, antes guerrilla, la primera vuelta marreñía desde 1994 y la primera vez que un candidato alternativo llega a la presidencia. Sin embargo, también estuvieron marcadas por denuncias de fraude electoral, abstención e inconformidad social.